Básicamente mide 1.70 ¡Venga chavales que son pequeñitos! ¡Vamos! ¡Saltos planos! ¡El que no vale! ¡Vamos a ganar la primera! 1-0 ¡Vamos! ¡Lemus! ¡Gracias! 2-0, 2-0 2-0, 2-0 2-0 3-0 1-0 ¡Vamos Maristas! ¡Vamos Maristas! ¡A 4! ¡Fazos! ¡Liam, son 20 kilos más! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! No sé si lo he grabado, ¿eh? ¡Arandonis! ¡Te anima! ¡Te anima! ¡Te anima! ¡Te anima! ¡Con el alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡Y la garganta! ¡Garganta! 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 ¡Bien, chavales! ¡Bien! Qué feo es el condenado. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Se acabó! ¡Tri, tri, 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 tri! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! sin miedo, tío. Y ahí vemos a Mr. Crossover. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! Vale. Va, va, va. Bien, bien parado. ¡Quiero camioneta! ¡Quiero camioneta! Se le ha apuntado al 8. ¡Ah! ¡El aro! ¡El aro, Javi! ¡Arbitro, ponte de negro, ya! ¡Es eso! Escúchame, que no te entiende. ¿Qué significa? ¿Ves? No te entiende. ¡Eh! Se me está casando el brazo. ¿A quién le he tapado ahora? ¡El aro! ¡Aro! ¡Ataca, Guillem! ¡Bien! ¡Ah! Bien, bien, bien. ¡Ah! Defensa! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya ve! Es tuya, es tuya ¡Bien! ¡Rompe tobillo! ¡Rompe tobillos! ¡Gradu! ¡Eh, Gradu! ¡Mentira! ¡No hay falta, Guillermo! ¡No hay falta! Claro, pero esto no se graba. ¡Está ampliando y reduciendo! ¡No hay falta, Guillermo! ¡Mentira! ¡Mentira la victoria! ¡Mentira la victoria! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Bien! ¡Mentira! ¡Con el fútbol! ¡Con el fútbol! ¡Con el fútbol! ¡Eso sí lo es! ¡Eso sí lo es! ¡Pámbalo! ¿Lo has dicho? ¡Rigro! 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 ¡Bien! ¡Rigro! ¡Rigro! ¡Legro! ¡Ataque! 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 ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Drop! ¡Drop! ¡Pasá! ¡Arbitro pleno, a mitad! ¡Drop! 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 ¡Gracias, DJ! ¡Pasá, a brazo, este Guaya! ¡Bien! ¡Poge! ¡Está bien! ¡Contré! ¡Repite! ¡Eso se repite! Por un Winston Guillem ¡Bravo! ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Bien! ¡A Freundes! ¡A Freundes! ¡A deja, a61! ¡Oye! ¡Pilla, fuera! ¡Fuera ya! Si Dios no me va a dar mal... A ver, no te animo. ¡Fly! 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 Paso, paso, eso es así, ¿no? Dale, dale. A mí, por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defen! 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 ¡Ojo! ¡Vita una, hombre! ¡Baita! ¡Ya era hora! ¡ивает! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La, la, 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 la! ¡Woo! ¡Toni, mate! ¡Ata la cocina! ¡Ata! ¡Pero como que bola! ¡No me bola ahí, la madre! ¡You don't see nothing, eh! ¡Ata! ¡Dale, dale! ¡Bao! ¡Bravo! ¡Bien, el cuarto! ¡Gibben! 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 ¡Al suelo! ¡A la agilizada tuya! ¡Tuya! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Me saca y te lo pones! ¡Grande reto! ¡Van, Dani! ¡Vale, Flora! ¡Paso! 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 ¡Poco! ¡P cricket, a子au! ¡Ela nuestra! 2 01 No hemos llegadochez ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espero que lo hayan acabado! ¡Eh, le toca a otro ya! ¡Rama, rama, rama! ¡Rama, rama, rama, rama! ¡Ya vayen! ¡Eh, le vasluido! ¡Bien! ¡Abre! ¡Debo ser! ¡Bien! ¡Abre! ¡Debo ser! ¡Bien! ¡Abre! ¡Debo ser! ¡Bien! 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 ¡Esto sigue compadre! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo han hecho por encima del negro, eh. La hormiga conmigo. No le hagas una puta valla. ¡Bien! ¡Defense! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!¡Difendo! ¡Viva! ¡Arriba! 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 ¡Que esto es bueno un coño entero! ¡Que no coño! ¡Que no la muevas! ¡Es un mareo! ¡Ari! ¡Esto! ¡Luego lo puedes poner! ¡No! 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 A mí me preocupaba... ¡Costuco! Sí, aostuco! ¡Guau! ¡Mira! ¡Vaya la camisita guay! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Atento, planas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se hará un tipo de dedicado a la grada! ¡Toni, que no es Vasco, tú sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¿Qué pasó?! ¡Viene! ¡Vamos Maris! ¡Qué tal! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y eso sí lo entiende, ¿eh? ¡Mira que da! ¡Mira! 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 A esta es una suave, ¿Van? ¡Enc impedance! ¡Mira! Me voy a enfocar al negro Venga, Eliana ¡eh, Eliana! ¿Colo? Neil... ¡Dígame! ¡Réalos, caras! ¡Se moléa! ¡Sigue! ¡YM sigue! ¡YM,M! ¡Ni lado! ¡Ni, Carlos! ¡Ni, Carlos! ¡Yo te empecé a seguir! ¡Ni, Miii! ¡No! 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 ¡Defendemos! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Tiene la bola? ¡Bravo! ¡Árbitro para el alma! ¡Pasa el bobo! ¡Para el pato! ¡Bien! ¿Los dos te fijan? ¿Ya ves? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Sergio! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Patria, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vaya tela! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Sergio! ¡Ven, Sergio! ¡Ven, Sergio! ¡Gracias! 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 Pablo, Pablo, Capi ¿Cómo se llama el álbum de 1991 de Alejandro Santos? ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Eso vale! ¡Que no cantáis! ¡Es que no sabes, tío! Toma el café, eso parece que no te ha hecho efecto ¿A lo pilla Pablo o lo pilla Carlos? Pero el resto no, tío Es que esto es el... ¿O qué? Es que el amor es un cormito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!